Era esa noche la última vez Déjame, déjame mucho Y el que te lo lleva a perderme, perderme, perderme Déjame, déjame mucho Como si fuera esa noche la última vez Déjame, déjame mucho Y el que te lo lleva a perderme, perderme, perderme Déjame, déjame mucho Y el que te lo lleva a perderme, perderme, perderme Déjame, déjame mucho Y el que te lo lleva a perderme, perderme Y el que te lo lleva a perderme Y el que te lo lleva a perderme, perderme, perderme Y el que te lo lleva a perderme, 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 perderme